¿Quieren renuncia de Maldonado por causas políticas? Dijo el ex gobernador Manuel Andrade Díaz Villahermosa, Tabasco, 27 de marzo El ex gobernador Manuel Andrade Dijo que la oposición busca imponer consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a modo para estos comicios Aunque la salida de Alfonso Castillo de la residencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Afecta el proceso electoral, aquellos que piden la renuncia del secretario ejecutivo Armando Javier Maldonado a Costa es más con fines políticos Señaló el ex gobernador Manuel Andrade Díaz A quien por cierto el PRI dejó fuera del proceso electoral Cuestionado sobre las diversas voces o partidos políticos que piden la salida de Maldonado a Costa El ex mandatario estatal quien tuvo que ir a segunda vuelta en las elecciones del año 2000 Comentó que eso es política Intereses políticos de la oposición que quiere tener un instituto electoral a modo que beneficie solo a alguien o algunos y eso no se puede Claro que si afecta Todo lo que pasa en el instituto y no sea normal afecta Ahora yo tengo la confianza de que vamos a tener todos la suficiente madurez para cuidar la institución que permita tener unas elecciones tranquilas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!